Y desde muy temprano le dábamos a conocer lo que estaba pasando, por ejemplo, en la ruta interamericana, kilómetro 16, kilómetro 19, fueron los primeros puntos bloqueados en horas de la madrugada. Y por cierto, cerca del bloqueo que estaba ubicado en el kilómetro 16, una mujer pues estaba a punto de dar a luz. Y Maynor Espinosa, de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, nos traslada pues esta información por medio del siguiente video. Veamos. Bien, aquí van a trasladar a una mujer que está embarazada, ahí hay una doctora que está viéndola, ahorita la van a trasladar en un vehículo, tiene dolores de parto. Y esta es la situación acá, la Policía Nacional Civil es la que ha informado a los manifestantes y ahorita va a venir el vehículo que la va a trasladar, la va a trasladar hacia un centro asistencial. Y aquí le están dando recomendaciones de una doctora que se encontraba en esta manifestación, quien le está dando algunas indicaciones. Estará siendo trasladada por este vehículo que se encontraba en el bloqueo y la va a trasladar de emergencia. Se le ha requerido que haga el favor de llevarla y es así como van a trasladar a esta mujer que se encuentra embarazada con algunos dolores de parto. Así la situación que se está viviendo acá en la ciudad de Misco, en el kilómetro 16, recuerde, esto es en el kilómetro 16 de la ruta interamericana ante el bloqueo que se suscita en estos momentos. Así es de que aquí informaron algunos vecinos de lo que acontecía. Así la situación acá en el kilómetro 16 de la ruta interamericana, en donde han tenido que trasladar a esta mujer con dolores de parto. En el kilómetro 16 por parte de un ciudadano y varias personas que están transitando, están caminando por este sector. Bueno, muchísimas gracias a Maynor Espinosa por trasladarnos esta información. Este es el tipo de eventualidades que se van dando justo en momentos complicados como el que hemos visto. No hay una movilidad fácil para poder trasladarse a un centro asistencial. Es por ello que en un vehículo particular se logró llevar a esta mujer ya con los dolores de parto justo a un centro asistencial para que fuera asistida en este lugar. Porque definitivamente sabemos que aquí sí podía ocurrir algo muy complicado. No había personas que pudieran ayudarla más que esta doctora que le estaba dando las indicaciones de qué hacer mientras podían trasladarla a un lugar adecuado. Así es que este es el milagro de la vida. Imagínese usted en medio de toda esta situación, pues viene un bebé al mundo y nosotros trasladándole esta información. Queremos agradecer nuevamente a Maynor Espinosa por tenernos toda esta actualización de lo que está ocurriendo en diversos puntos. Esto en el área de Misco, específicamente en el kilómetro 16 de la ruta interamericana. Uno de los primeros puntos que fueron bloqueados esta madrugada.